muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo el acceso anticipado a la agenda semanal que llega el día de mañana si mi gente como saben mañana como todos los martes llega lo que viene siendo pues una nueva agenda semanal y el día de hoy mi gente tenemos de manera anticipada lo que serían todos los eventos que muy probablemente van a estar llegando el día de mañana en esta agenda que de bueno ya les digo la verdad tiene muy buena pinta todo lo que se ha filtrado se hacen de genial chimbita interesante y les voy a estar mostrando en este vídeo todo lo que arena muy probablemente va a estar trayendo en esta agenda el día de mañana en este vídeo a continuación vale espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así mi gente en efecto en este vídeo les voy a estar enseñando todo lo que se ha filtrado que va a estar llegando por lo que están haciendo pues esta próxima agenda semanal que la verdad es que va a estar muy buena muy bacana muy chimba ya les voy a estar enseñando en este vídeo lo que arena va a estar trayendo que es que la verdad lo que se ha filtrado está muy bueno se los quiero enseñar pero antes mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando en este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me van a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir apoyar que la verdad lo que subo y todo esto está muy bueno los vídeos las cosas están increíblemente geniales y ahora si vamos a seguir mi gente con lo que tendré siendo pues esta posible agenda semanal aquí la pueden estar observando esta tendré siendo pues mi gente la posible agenda semanal aquí la pueden estar viendo más o menos por encima que así viéndola por encima por encimita se ve bastante buena se ve bastante genial y acana pero pues obviamente mi gente vamos a analizar lo que tendré siendo pues agenda semanal día por día o evento por evento a ver cuáles van a ser las cosas que arena va a estar trayendo y que van a estar llegando vale gente entonces continuamos perdón continuamos en la parte de por acá con lo que tendré siendo pues el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo que se estaba filtrando que arena está trayendo lo que tendré siendo pues una ruleta de la suerte con lo que tendré siendo pues estos premios que pueden ver aquí en pantalla ya se ha confirmado el 100% que va a estar llegando ya se ha hecho 100% oficial y aquí pueden ver lo que tendré siendo pues estos premios que ya los vamos a ver un poco más a detalle vale gente entonces bueno gracias obviamente a lo que tendré siendo pues ff data miner que es la persona que siempre filtra todas las cosas que van a estar llegando próximamente en el juego ya se ha confirmado que va a estar llegando ruleta de la suerte como pueden ver con el emote y la skin que les acabo de enseñar vale gente que la verdad está bastante bastante chimba está bastante bastante bueno lo que tendré siendo pues tanto el emote como la skin y en la parte de por acá a ver si encuentro el emote y lo que tendré siendo por la skin para enseñárselos a continuación vale gente entonces ya se los voy a mostrar bueno mi gente entonces en la parte de por acá tendríamos lo que tendré siendo por la skin que se llama conjunto gamer da madruga aquí la pueden estar viendo la verdad pues está bastante chivita me parece que es una skin que está bastante buena está bastante bacana es de la anterior actualización no es de esta que llegó esta semana sino de la anterior y la verdad me parece que está bastante buena es un skin bastante aceptable bastante bacana y aparte va a estar llegando en lo que tendré siendo pues ruleta de la suerte por lo tanto te puede estar saliendo incluso hasta por nueve diamantes cosa que la verdad pues está bastante genial y bastante bastante chimba y en la parte de por acá lo que tendré siendo pues el emote no lo he encontrado todavía bueno mi gente el emote no alcanzó a encontrar pero creo que ya ha llegado con anterioridad y nada mi gente entre ruleta la suerte que ya les voy a estar enseñando también cuando salgan como poder sólo sacar por nueve diamantes vale gente continuamos el día jueves posible llegada no se ha confirmado en lo que tendré siendo la skin legendaria evolutiva vale gente de lo que tendré siendo por evolución ya que en estos últimos días garen ha estado teniendo varias cosas relacionadas a revolución diferentes skins eventos y vainas que la verdad pues que están muy épicas y pues nada con el regreso de todo lo que tendré siendo pues algunas de estas vainas de revolución garen ha estado trayendo en estos últimos días se ha dicho que podría estar llegando lo que tendré siendo pues a skin legendaria vale gente evolutiva de revolución en lo que tendré siendo pues el juego vale gente cuya skin podemos encontrar como saben en la parte de por acá en aspecto legendario y aquí en lo que tendré siendo pues revolución está vendré siendo la skin que se dice que podría estar llegando de nuevo aquí la pueden ver y bueno en caso de que llegue que todavía no se ha confirmado como les decía podría estar llegando en torre de tokens vale gente por otra parte otra cosa que sí se ha confirmado al 100% vendría siendo pues el día viernes evento de ruleta de tokens con las skins de Jinjan moradas vale gente la skin de Jinjan moradas que se volvió a traer el juego coño que garena pues lo implementó en lo que tendré siendo pues esa última actuación esas skins de aquí si son de la última actuación llegaron prácticamente el miércoles que llegarían a trajo la nueva actuación y nada son las skins que puedo ver en la parte de por acá en lo que tendré siendo pues el sistema de trend en lo que tendré siendo pues la marca de encho las skins de Jinjan moradas las últimas que garen estuvo implementando estas son las que van a estar llegando la próxima semana ya se ha confirmado al 100% que van a estar llegando también en lo que tendré siendo pues torre de tokens un evento que la verdad pues va a ser bastante genial va a ser muy bueno y vamos a tener entonces lo que tendré siendo pues esta skin de Jinjan morado que la verdad es que a mí la persona me parece que tiene una pinta increíblemente buena muy bacana y garena pues las va a estar trayendo para lo que tendré siendo pues esta próxima semana que la verdad es que están muy muy épicas se dice que podrían estar regresando incluso el Jinjan dorado con lo que tendré siendo pues esta skin morada de Jinjan pero nos ha confirmado al momento vale gente ya veremos en los próximos días u horas que se termina filtrando continuamos lo que tendré siendo pues el día asado otro evento 100% confirmado ruleta mágica vale gente con lo que tendré siendo pues este emote que pueden ver aquí en pantalla vale gente lo que tendré siendo pues la ruleta ya se ha confirmado al 100% aquí pueden estarla viendo lo que tendré siendo pues esta evento de por acá lo que tendré siendo pues el banner evento de lo que tendré siendo pues el emote para el 14 de septiembre con lo que tendré siendo pues este evento vale gente lo que tendré siendo pues ruleta mágica vale a ver si encontramos el emote por acá es un emote que la verdad pues tiene Buena pinta, se ve bastante chimbita Se ve bastante bacano, parece que no lo encontré Bueno mi gente, desafortunadamente Tampoco encontré lo que andré haciendo pues Este mote por acá, pero pues nada Va a estar llegando en Roleta Mágica 100% confirmado En lo que andré haciendo pues el próximo día asado Cosa que la verdad pues tiene buena pinta Me parece que el mote está bastante aceptable O sea, por lo que se ve aquí en lo que andré haciendo Pues el banner, y ya veremos Como terminará llegando en Roleta Mágica Vale gente, el día lunes, bueno Más bien, más que el día lunes sería también para el próximo Fin de semana, vale gente, entre el 14 y el 15 de febrero Vamos a tener lo que andré haciendo pues el bono de diamantes Vale gente, ya también 100% oficial Y 100% confirmado, vale gente Y es que bueno, con todo esto que se filtra Oficial de lo que andré haciendo pues el juego También se confirmó lo que andré haciendo pues Este bono de diamantes Que por recargar 500 Se van a dar 300 diamantes Completamente gratis, aquí pueden ver como funciona Si recargas 100 te dan otro 100 Si recargas 300 te dan 100 Y si recargas 500 te dan 100, vale gente Esa básicamente, básicamente sería la funcionalidad De lo que andré haciendo pues el bono de diamantes Va a estar disponible para el próximo fin de semana De el 14 al 15 de septiembre Cosa que la verdad pues me parece que va a estar bastante genial Si bien no va a estar este evento como tal En la agenda semanal Si se los quería enseñar para que ustedes se den Más o menos una idea De todo lo que Garena está trayendo Y ya por último, mi gente Se ha dicho que Garena podría estar regresando Lo que andré haciendo pues la incubora de AOG Aquí las pueden estar viendo Incubora que la verdad pues estuvo Bastante buena, bastante, bastante bacana Para la gente en lo que andré haciendo pues este momento Aquí pueden ver más o menos como estuvo llegando Para esa época lo que sería la incubora Y como son las skins y toda la vuelta La verdad la incubora me parece que es muy buena Está bastante chimba Y con todo lo relacionado a revolución Que estuvo llegando en estos últimos días Se dice que pues Garena podría estar trayendo Esta incubora de AOG Muy probablemente en el evento de roleta de tokens Que últimamente ha sido el evento En el que Garena más trae Las 5 horas que regresan Y pues nada mi gente Esta vendría siendo la post y la agenda semanal Digamos ustedes que opinan Y que piensan en los comentarios Les gusta, no les gusta Les parece buena, les parece mala Yo les estaré leyendo Y pues nada mi gente Esta vendría siendo la información Espero que les haya gustado Espero que todos los eventos salgan Y nos vemos en un próximo video mi gente Mención y aparición honorifica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y peruano FF1M Muchas gracias por hacerse miembros Y bueno gente Este fue el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Y activar la campanita Recuerden que Tengo un canal secundario Que se los dejo en la descripción Así como mi canal de Twitch Donde hago directos todos los días Para que vengan a apoyar Igualmente les dejo el link de Twitch Y de los directos En lo que están haciendo En la descripción Y pues nada También pueden seguirme en Instagram En Facebook Y en TikTok Que también se los dejo En la descripción Para que me vayan a seguir Y pues nada Espero les haya gustado este video Y si les gustó Pues nos vemos en un próximo video Suscríbanse Denle like Y nos vemos Chao